Yo no sé por qué te quiero Ni por qué te conocí Si me ves que estoy sufriendo Y hasta te burlas de mí Solo por quererte tanto Yo me eché a la perdición Porque tú me traicionaste Tú no tienes corazón Yo no sé qué tan negra es mi suerte Que no puedo alcanzar tu querer Yo quisiera mejor alejarme Y dejarte tanto padecer Solo por quererte tanto Yo me eché a la perdición Porque tú me traicionaste Tú no tienes corazón Yo no sé qué tan negra es mi suerte Que no puedo alcanzar tu querer Yo quisiera mejor alejarme Y dejar de tanto padecer Yo no sé qué tan negra es mi suerte Yo no sé qué tan negra es mi suerte Gracias por ver el video.